Bueno, empezamos hablando de cuándo empecé, la verdad que el año fue, si mal no recuerdo, 75, 76, 1975, 76, en realidad en una charla de un profesor que teníamos en esa época, que era un profesor que nos enseñaba a escribir a máquina, la materia se conocía como dactilografía, así que hablo de muchos años, y después él nos vende una entrada para ver una exhibición de un equipo que venía de Paraguay, hacer una exhibición de karate coreano, ese karate coreano que no teníamos idea de lo que se trataba, así que bueno, fui a ver esa exhibición, que por cierto fue muy linda, fue espectacular, y ahí recién conozco la escuela del gran máster Javier Dacá, que ya estaba dando clases en Resistencia Chaco, ahí yo lo conozco, lo veo por primera vez, y ahí me entero de lo que era el karate coreano, así que al poquito tiempo de haber visto esa exhibición, me fui a inscribir al club, donde me encuentro con un maestro que no le gustaba mucho que las mujeres hagan taekwondo, bueno, y bueno, así que me inscribí, empecé a practicar, ahí conocí a mis primeros compañeros de aquellos años, que actualmente siguen practicando taekwondo. La participación femenina en este torneo estuvo a cargo de Azucena Sorsón, alumna de la Academia de Javier Dacágue, junto a Mauricio Fedelván, realizando una demostración. Y la demostración de rotura también estuvo a cargo de Azucena Sorsón. Y no paré más, no paré más, hasta que llegó la oportunidad de rendir para Cinturón Negro, era una de las primeras mujeres que rendía en esa zona para llegar a Cinturón Negro. Y después que llegué para Primer Dan, en el año 81, mi maestro, que era en ese momento Javier Dacágue, organiza el tercer campeonato mundial de taekwondo en Argentina, justamente en la provincia del Chaco. Y bueno, así que ahí llegó el gran desafío, la propuesta de que yo representara a Argentina. Éramos muy pocas las mujeres a nivel nacional que practicábamos taekwondo y que queríamos competir, porque por ahí a lo mejor había más mujeres, pero no estaban en la competencia. Así que bueno, una chica de Rosario y yo nos presentamos en ese campeonato mundial. Y bueno, fue mi primera hazaña de lograr el campeonato. Así que me convertí en la primer mujer campeona mundial del primer campeonato que participaba la mujer. Así que fue en ese momento, uno no se da cuenta de todo eso. Los años empiezan a pasar y uno empieza a tomar conciencia de lo que ha logrado y de dónde ha llegado. En ese momento era solo alegría, estar contento, disfrutar de lo que había logrado, porque bueno, hacía de todo un poco. Estudiaba, trabajaba, entrenaba, competía. Después pasé a dar clase, que éramos los primeros grupos alumnos de Javier de Acá, que empezábamos a dar clases. Así que hacíamos de todo un poco y entrenábamos duro para poder competir. Y así fueron pasando los años hasta que tuve la oportunidad en el año 84 de viajar a Glasgow, a Birmingham. Fuimos muy poca gente en esa época a otro torneo mundial. Y bueno, no nos ha ido bien. Recuerdo que me descalificaron, fue una pelea muy dura. Yo desde que recuerdo, no hubo otro torneo mundial tan fuerte, tan increíblemente fuerte. Hubo muchos accidentes, muchos lesionados. Así que bueno, fue increíble esa experiencia. Pasaron los años, seguí entrenando. Y en el año 90 llega la posibilidad, yo ya estaba radicada en Tierra del Fuego, y llega la posibilidad de competir en Canadá, otro mundial más. Donde la mujer, a nivel argentina, no sé mucho de otros países del mundo, pero sí lo que pasó con la mujer en el taekwondo a nivel argentina. Fue un cambio absoluto. Hasta ese momento a nosotras, las pocas que nos gustaba competir, se podía hacer una, cuando más dos categorías, con suerte. A veces se unificaban las categorías para poder competir, y no tener que volver a nuestra provincia sin competir. Así que bueno, y nos fuimos. De todas maneras se hizo un selectivo, porque ya a nivel nacional había un poco más. Así que fuimos en el 90, con la suerte de haber formado un equipo. Incluso fue un equipo completo de mujeres. Recuerdo que el gran máster Héctor Marano fue el coach. Yo estaba ya radicada en Tierra del Fuego. Y uno de mis grandes sueños, que nunca se pude lograr, fue competir en equipo. Nunca pude lograr ese sueño, porque esa era mi última oportunidad. Y no fue posible. Yo estaba radicada ya muy lejos de Buenos Aires. Y bueno, imposible venir a entrenar con el equipo, imposible todo eso. Y nos ha ido espléndidamente bien. A todos, a todas las mujeres que estuvimos en individuales, en las que estuvieron en equipo, en forma, en lucha. Realmente fue un antes y un después increíble. Desde ahí cambió rotundamente lo que fue el taekwondo de la mujer argentina. Creo que hay un gran cambio. Y desde entonces, todos los años, ni una sola vez hasta el día de hoy, dejó de participar la mujer en los mundiales. Ya en los juveniles, cuando aparecen los juveniles también. Hoy en día ya se hacen los dos torneos en uno, ¿no? Se hacen los juveniles y los de adultos en el mismo día, los mismos días. Antes se hacían un año los juveniles y otro año los adultos. Y hoy eso ha cambiado. Así que, la verdad, esos cambios fueron realmente espectaculares. La mujer se tecnifica de una manera increíble. Yo creo que las formas en mujeres son extraordinarias a nivel mundial. De hecho, han logrado muchísimas medallas. Y bueno, mi gran aventura en la competencia terminó en el año 90. Bueno, en realidad, las mujeres seguimos siendo las mismas de siempre con las emociones, con las cosas internas que nos pasan a las mujeres, ¿no? Que a veces no somos muy bien interpretadas en ese tema. Tanto la niña joven, la chica más grande, la que comienza a competir, la que tiene miedo de ir a un torneo mundial, la que le da miedo entrar a un selectivo. Yo quiero decirles que no tengan miedo. Nos dan muchas emociones. Nos dan ganas de llorar, nos ponemos mal, nos dan alegría, nos dan un montón de cosas a nivel interior, ¿no? Pero cuando superamos eso, nos sentimos realmente plenas. Y creo que yo les diría, no flojen, chicas. Hay que pasar esas emociones, fortalecerse, entrenar a pleno y sentirse geniales. Creo que a todas ellas un abrazo enorme y a no aflojar nunca. Vamos.